Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. 7 Seconds, de Joe So N. Doar. Empecemos. La canción se trata de la brevedad del tiempo y cómo el tiempo puede influir en nuestras vidas, en la forma en que percibimos el mundo y en cómo nos relacionamos con los demás. La canción enfatiza que en tan solo 7 segundos se pueden tomar decisiones significativas o experimentar momentos que pueden tener un impacto duradero. A lo largo de la canción, se explora el concepto de tiempo y su efecto en nuestras acciones y relaciones. La canción también toca temas de diversidad y discriminación, al mencionar la importancia de olvidar la diferencia de colores y de sentir empatía por los demás. Hace hincapié en la necesidad de abrir puertas y construir amistades para superar los prejuicios y la división. La repetición del verso 7 Seconds Away, Just As Long As I Stay, I'll Be Waiting refuerza el concepto de que el tiempo es efímero y que, a pesar de ello, el narrador está dispuesto a esperar y estar presente. En resumen, la canción aborda temas de tiempo, decisión, relaciones interpersonales, diversidad y empatía. Muestra cómo la brevedad del tiempo puede influir en nuestras acciones y cómo las decisiones que tomamos en un lapso corto pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video.